Cursos básicos de Docker son los que nos gusta dar para la gente que está aprendiendo a manejar la herramienta. Y, pues bueno, sin más, vamos a empezar. De hecho, vamos a empezar con una pequeña presentación acerca de la arquitectura de Docker, hablar de los componentes. Y después todo lo demás va a ser a través de la línea de comandos. Pues el temario ya se los pasamos a través del Meetup. Pero bueno, bienvenidos al curso de Docker. Primero vamos a hablar un poco acerca de la arquitectura de Docker porque, pues para conocer, bueno, para tomar decisiones acerca de lo que vamos a implementar, pues es importante conocer más o menos cómo funciona Docker. Entonces, ¿qué es Docker? Bueno, es la primera pregunta que nos hacemos. Seguramente todos ustedes ya saben, solo por si hay uno que otro despistado por ahí. Tenemos aquí esta presentación. Docker es una herramienta de virtualización. No es más que un feature del kernel de Linux que se llama namespaces y cgroups, que hacen posible que podamos correr contenedores. Y una cosa que se llama UnionFileSystem, que nos proporciona las imágenes. Pero bueno, Docker lo utilizamos para empaquetar y distribuir software. A partir de la creación de Docker, la industria del software, pues digamos que se transformó. Y ahora, digamos que distribuir aplicaciones es mucho más sencillo. Más sencillo, a partir de Docker han aparecido otras tecnologías que ha hecho posible que tengamos workloads en diferentes clouds, proveedores de cloud. Y no importa en dónde lo corramos, pues podemos tener la misma infraestructura. No es una máquina virtual. Creo que eso es una de las primeras cosas que aprendemos cuando queremos iniciar con Docker. No es una máquina virtual. Y vamos a explicar un poco más adelante por qué no. Hablemos un poco de la arquitectura. Docker cuenta con Docker Demon, que es el programa que se encarga de crear los contenedores. Básicamente, descargar las imágenes y administrar los objetos Docker. Es como el cerebro que instalamos en alguna máquina virtual para manejar Docker. Cliente, pues, puede ser, por ejemplo, cuando escribimos comandos en una computadora. Ese es el cliente. Y también podemos utilizar, por ejemplo, request a través de HTTP. Pero la mayoría de los casos utilizamos la línea de comandos. Las imágenes, que son un conjunto de librerías, programas, variables de entorno y archivos en general que envolvemos. Y, pues, esas son la lista de archivos que hacen que nuestro software funcione. Los volúmenes, que es el método con el que sincronizamos archivos con los contenedores. Y el registry, que es desde donde descargamos las imágenes de Docker. Ya lo veremos un poco más adelante. Pues, aquí tenemos un pequeño dibujito que hicimos a mano. Tenemos el cliente, que pueden ser comandos Docker o, como les dije, un API REST. Tenemos el servidor, que es el cliente y el servidor pueden estar en el mismo lugar. Eso no importa. Y el servidor es el que va a correr los comandos de, perdón, los contenedores. Y aquí vemos algunas aplicaciones como AppA, Nginx, NFS, bueno, los volúmenes, NFS, etc. Y todo se descarga a través del registry. El uso de Docker registry, pues, vamos a explicar un poco más adelante. Pero, básicamente, creamos una imagen, la empujamos al Docker registry y después la podemos descargar desde cualquier otro nodo. Desde cualquier otra computadora, desde, pues, sí, cualquier computadora que tenga acceso al Docker registry o al registry privado que nosotros estemos utilizando. Y, bueno, creo que aquí se me fue un slide. Se me perdió un slide, pero cuáles, mencionamos que Docker no es una máquina virtual y eso es porque Docker únicamente corre un solo proceso y los subprocesos del proceso principal, que es el servicio que queremos correr dentro del contenedor. Una máquina virtual, por ejemplo, tiene todo el sistema operativo completo, tiene crons, tiene procesos, por ejemplo, para conectarse a través de SSH o el firewall o la administración de procesos, etc. Un contenedor únicamente contiene un solo proceso principal y este proceso principal está aislado a través de esta funcionalidad de kernel que se llama namespaces y groups que hacen que el proceso viva en su propio ambiente. Tiene su propio stack de red, tiene su propio file system, tiene su propio network, etc. Entonces, esa es la mayor diferencia y por eso es que podemos hacer que un contenedor arranque o corra de manera eficaz. Podemos correr un contenedor en un segundo y una máquina virtual nos tomaría algún tiempo en lo que inicia el boot y luego en lo que arranca el sistema operativo, etc. Pero bueno, vamos a la parte que más nos gusta de estos eventos, es la parte de los comandos. ¿Perdón? ¿Podemos ejecutar crons dentro de Docker? Pues podemos, pero para ejecutar crons dentro de Docker existe, más bien podemos ejecutar crons que utilicen contenedores de Docker, pero crons dentro de contenedores de Docker no es muy recomendable. La parte 3 creo que es por, ah, es por la ventanita, perdón. Docker registry, Docker hub. Sorry. Sí, este es el paso 3. Pero bueno, pueden correr cualquier proceso en un contenedor, casi cualquier proceso en un contenedor. Llámese cron, llámese servicio, llámese script, lo que ustedes quieran, pero hay diferentes patrones que debemos seguir. Y creo que existen, bueno, yo no he visto hasta ahora un caso donde alguien en producción, corra un cron, en producción, en un ambiente en serio de producción, corra crones dentro de contenedores de Docker. Pero bueno, vamos a la parte de los comandos y lo que habíamos platicado, lo que habíamos platicado es que vamos a empezar por instalar Docker. Y yo sé que algunos de ustedes, pues, ya se la saben, de principio a fin, cómo instalar un contenedor de Docker, perdón, instalar el Docker Engine dentro de una máquina virtual. Pero a lo mejor hay gente que, pues, puede tener algunas dudas acerca de esto. Y, pues, vamos a hacerlo en esta máquina virtual que tengo aquí. Esta máquina virtual está nuevecita, la acabo de crear. De hecho, no tiene nada. Y, pues, bueno, vamos a instalar Docker Engine. Existen varios, depende, obviamente, de la distribución de Docker, perdón, de Linux o del sistema operativo que estén utilizando. La forma más recomendada de hacerlo es a través de la documentación que aparece en la página de Docker. Creo que es un consejo muy redundante. Pero, sin embargo, por ejemplo, si ustedes están haciendo algún playbook de Ansible o están utilizando Chef o están utilizando alguna herramienta para previsionar y quieren conocer a detalle cuáles son los pasos para hacerlo, cuáles son las mejores prácticas o cuáles son los pasos que recomienda, pues, Docker, el creador de Docker, pues, es la documentación. Bueno, si llevamos prisa, creo que a lo mejor podría ser el caso ahora, pero vamos a, pues, les voy a compartir una, una, vamos a revisar la documentación. Entonces, solo vamos a darle un, una, vamos a visitarla un poco en InstaCentos, ok, InstaCentos. En la computadora que estoy utilizando o esta máquina virtual está utilizando Centos, entonces, voy a seguir esta guía. Sin embargo, bueno, puedo seguir esta guía. Sin embargo, cuando se encuentren en una situación donde tienen que instalarlo, pues, de manera más rápida, pueden utilizar este link que se llama get.docker.io. Y esto es un script de bash que pueden descargar aquí. Tengo wget aquí. Sí, ok. Ok, yum date. Por supuesto, necesita ser sudo date. Y vamos a utilizar este script para instalarlo. Mi recomendación es que, obviamente, cuando obtengan software de cualquier parte, ya sea de Docker Registry, de los repositorios de Red Hat, de los repositorios de Ubuntu, siempre verifiquen que el software viene, siempre verifiquen que el software viene de donde se supone que tiene que venir y eso es a través de... una cosa que se llama... dame un minuto... Bueno, tienen que verificar el software a través de... Tengo la palabra... Ah, sí, a través de sus llaves de GPG. GPG Key. GPG Key. Tiene que correr en un kernel de 64 bits, bueno, en una computadora que tenga un procesador de 64 bits, en un kernel de 64 bits. Y creo que es el más importante. De ahí en fuera, CPU, memoria, pues creo que no hay algo mínimo, pero el único requerimiento es ese. Y el otro es, pues es una dependencia de Docker que el kernel de Linux pueda utilizar el Storage Drivers, por ejemplo, como este... AUFS, y creo que el que ahora utilice es Overlay, Overlay 2, que creo que ya viene ahora con el kernel. Y ya, pero en cuanto a hardware, el único es que tenga un kernel de 64 bits. Es el único. Exacto. ...correr en tu... pues en las imágenes, o qué tipo de aplicaciones vayas a correr dentro de... Sí, generalmente te preocupas más por la memoria o los recursos de cómputo que va a ocupar tu aplicación. Entonces, si tu aplicación requiere, no sé, 4 gigabytes de memoria RAM como mínimo, entonces, pues más bien tienes que verlo desde ese lado. Los requerimientos en términos de cómputo de Docker son relativamente bajos, CPU y memoria, pero más bien tienes que preocuparte por el... el... lo que va a ocupar tu carga de trabajo. Entonces, si vas a correr una aplicación que mínimo requiere o para trabajar de manera óptima requiere 3 CPUs o, no sé, 64 gigabytes de RAM, entonces, pues más bien tienes que verlo desde ese... desde esa perspectiva. Como perspectiva, ¿no? Exacto. También se pregunta que si Docker está más orientado hacia Linux o si también se puede correr en Windows. Sí se puede correr en Windows, pero pues pláticales por qué más bien a lo mejor podría aparentar que es más fácil en Linux, pero realmente no. Sí. Pues puedes correr Docker en Linux y en Windows, pero pues como hablamos en la arquitectura, Docker es una... Docker es posible gracias al kernel de Linux. Entonces, cuando lo corres en Windows o cuando lo corres en tu máquina de OSX, perdón, en tu Mac, estás utilizando una máquina virtual que tiene Linux, pero se puede correr en casi todos los sistemas operativos populares. En instalar Wget porque voy a descargar este script. Bueno, volviendo al tema de la instalación, generalmente lo que... Ah, creo que no cambié mi... no cambié mi... este... no cambié mi... el idioma de mi computadora. Ok, GetDocker, y bueno, cuando se meten en este link, aquí aparecen las instrucciones para correrlo. Entonces, pues yo voy a seguir esta parte de las instrucciones y ya. Entonces, paso número uno, se meten a get.docker.com, o creo que también puede ser io, y en los primeros pasos aquí van a aparecer cómo pueden instalarlo fácilmente. No importa si es Ubuntu, no importa si es CentOS, no importa si es... si están usando Arch, lo que sea. Pueden únicamente copiar estos dos comandos, kurz, sh, y ya. Entonces, pues es una manera... creo que es la manera más, más, más fácil de instalarlo. Pero como platicamos hace rato, eh... vale la pena mucho, eh... si están utilizando, eh... o si quieren, eh... eh... configurar, o... o... están escribiendo, por ejemplo, un playbook de Ansible o algo así, eh... ver cuáles son los pasos recomendados por la documentación para instalarlo. Entonces, ya está instalado, y uno de los, eh... eh... pasos muy importantes es utilizar esta parte para hacerse, eh... eh... para que puedan ejecutar el docker desde... eh... sin... sin utilizar sudo. Entonces, si... si me vuelvo de root... ups... docker ps... eh... aquí. Todavía no puedo usar docker porque... eh... pues no lo he activado. Vamos a activarlo, System Steel, Start Docker... Y... así... usamos... docker... docker ps... y cuando vemos esta tablita, quiere decir que el docker ya está funcionando. Eh... bueno, ahora, si lo hago desde el... un usuario que no es root, como... oye... dockerPaygrant... podemos ver que no tengo acceso al docker-lemon. ¿Qué voy a hacer? Voy a correr este comando que me recomienda el instalador. Que es... y a او... lo copio... y el usuario es... y un usuario es... ya no me aparece el mensaje de error. Entonces paso número 1, entrar a esta URL, paso número 2, copiar estos comandos, paso número 3, obviamente ejecutarlos y el siguiente paso, activarlo con SystemCTL probablemente, casi todas las distribuciones de Linux ahora utilizan SystemCTL o las más importantes. Siguiente paso, si ustedes quieren, que de hecho esto no se debería hacer en producción, darle permisos a un usuario que no es root de ejecutar cualquier comando de Docker Linux. Y ya. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Pues, de hecho, son varias, aunque no tienen que ver con la instalación. Pero, bueno, de todos modos, por favor, si tienen dudas respecto a la instalación, porque seguramente algunos lo están haciendo, avísenos. Pero ahorita las dudas, Andresito, son como más, por ejemplo, estaban preguntando que si Kubernetes está peleado con Docker. Por ahí les comentaba en el chat que no, o sea, que no está peleado. Y la otra que siguen diciendo es que si pueden usar Docker en Windows. Y, pues, les comento que no, básicamente, no sé si igual ahí sería bastante importante, sobre todo para los que están comenzando a manejar containers, explicar la diferencia. O sea, o sea, porque que Kubernetes y Docker son cosas diferentes. Y la otra es que, pues, Docker no es como la única opción, ¿no? Sino que también hay otro tipo de runtime de containers. Y creo que ese es un buen punto, ¿no? Antes de, como de seguir adelante. Sí. Docker se puede correr en Windows, sí. Ya explicamos cuál es la, cuál es el tema. Utilice una máquina virtual. Docker no está peleado con Kubernetes. De hecho, Docker es parte de Kubernetes. Kubernetes es una, de hecho, Kubernetes utiliza Docker. Y, en general, pues, pueden utilizar, de preferencia, cabe mencionar que es mejor que utilicen Docker en una máquina virtual, ya sea que lo están utilizando en Windows o en OSX. De hecho, si lo quieren hacer, forzosamente tiene que pasar por ahí. Pero, bueno, vamos a empezar con los temas de correr contenedores. Y, bueno, vamos a empezar por utilizar el comando run, que vamos a explicar aquí, Docker run nginx. Y, en este momento, voy a correr los comandos y, posteriormente, vamos a explicar qué significa cada cosa. Pero, bueno, ¿qué es este? ¿Qué está pasando en este momento? Cuando yo corro el comando docker run nginx, lo que primero que pasa es que, pues, Docker no tiene en su base de datos. Bueno, no es en su base de datos. No tienen su, localmente no tiene la imagen de nginx. Esta es la imagen de nginx. Entonces, ¿qué va a hacer docker? Docker las va a descargar. Y, después, va a correr el contenedor una vez que esté descargado. En este punto, termina de descargar la imagen. Y, después, corre el contenedor. Aquí está corriendo ya el contenedor docker. Y, si abro otra terminal. Abrimos otra terminal y corremos docker ps. Y vemos que está corriendo nuestro contenedor de docker. Aquí, pues, no pasa nada. Pero sigue corriendo el contenedor. Aquí podemos ver, voy a hacer un poco más pequeña la fuente. Nos presenta una tabla con diferentes datos, como el ID del contenedor. Cada contenedor tiene un ID por default. La imagen de docker, que en este caso, pues, es nginx. El comando con el que corre el contenedor. Cuando fue creado. Cuánto tiempo lleva corriendo. Los puertos que expone. Y el nombre del contenedor. Que el nombre y el ID son cosas... Hacen referencia al contenedor. Pero el ID lo asigna docker. Y este, en este caso, también fue asignado por docker. Pero lo podemos asignar nosotros. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a atender este contenedor. Y vamos a hacer docker ps. Y ya no aparece corriendo. Si quiero ver la lista de contenedores que también están corriendo y los que no están corriendo, tengo que utilizar el flash A, que significa all. Y aquí está mi contenedor. El status ya cambió. Terminó hace 18 segundos. Y, bueno, vamos a probar otro contenedor. Ahora voy a correr un contenedor de Ubuntu. Ubuntu Bash. Y, como no tengo la imagen, lo primero que va a hacer docker es descargar la imagen de docker. Perdón, la imagen de Ubuntu. Y ahí está. En este momento estoy adentro de un contenedor. Puedo ejecutar, por ejemplo, appget update. Y luego instalar vim, por ejemplo. Vamos a instalar vim. Instalar vim. Y ahí está. Está instalando vim. Dice que si podrías compartir los comandos por algo como code share IO para que los vayan haciendo. Vamos a compartir la lista de comandos después de la sesión. No se preocupen por eso. Y también vamos a compartir unos laboratorios para que puedan probar los comandos en ambientes con docker y para que puedan practicar. Bueno, ya instalamos vim. Puedo utilizar vim. Puedo ver la lista de procesos que existen en este contenedor. PSAUX. El file system. Y como vemos aquí, lo que estamos explicando hace rato es que solamente hay dos procesos corriendo. Entonces, si vemos en la máquina virtual que estamos corriendo esto, equipamos PSAUX. Podemos ver que tiene un montón de procesos. Y aquí solamente el proceso con el que empezamos el contenedor que es bash. Nos salimos del contenedor. Y bueno, ¿cómo puedo borrar estos contenedores? Pues los puedo listar. Docker P es A. Y vamos a borrarlos con el comando docker RM. Y puedo tomar su ID o el nombre del contenedor que es este. Entonces, puedo tomar el ID y, de hecho, puedo tomar solo un pedacito del ID. Si no hay ningún contenedor que empiece con un ID que empiece con 9, puedo borrarlo así. Docker RM 9. Y el otro es 3E. Le pongo 3. 3E. Y ya no tengo ningún contenedor corriendo. Y, bueno, vamos a explicar qué significa cada comando. Si quiero, por ejemplo, correr un contenedor en detached mode, ¿qué quiere decir detached? ¿Mande? Fíjate que justamente están preguntando cuál es la diferencia entre un contenedor y una imagen. Sí. ¿Cómo pueden usar las imágenes en gasezcarna? Sí. Todas las imágenes de Docker las encontramos en hop.docker.com. Aquí es un repositorio o es como un repositorio de imágenes donde, pues, por ejemplo, Node.js, las imágenes oficiales de Node.js o de Redis o de Alpine Nginx, todas se encuentran aquí. Y ustedes también pueden subir sus propias imágenes. En este momento, nosotros lo que hicimos fue, cuando corrimos Docker Run Nginx, si se acuerdan, en este momento ya no apareció nada, como acá, aquí arriba, cuando lo corrimos hace rato, decía, no puedo encontrar la imagen de Nginx. Y después la descargó y, como ya la tenemos en nuestra computadora, ahora no nos pidió nada. Entonces, cuando corremos un contenedor, utilizamos las imágenes y esas imágenes están aquí. Docker Images. Si corro comando Docker Images, podemos ver que aparece aquí la lista de imágenes. En este momento, tengo Ubuntu y Nginx, que son las imágenes que hemos estado utilizando hasta ahora. Pero, por ejemplo, si quiero descargar esta imagen de Redis, yo lo tengo que escribir Docker Pull Redis. Y lo que va a hacer Docker es descargar esa imagen de Redis y se va a encontrar disponible en nuestra computadora. Ahora, si, por ejemplo, escribo Docker Run Redis, vamos a ver que ya no la va a descargar porque ya la descargamos hace unos segundos y va a comenzar un servidor de Redis. Pero, bueno, la diferencia entre un contenedor y las imágenes es que las imágenes son el sistema, el file system que va a utilizar un contenedor para correr un servicio. En este caso, por ejemplo, esta imagen va a utilizar un file system, perdón, tiene un file system con los archivos necesarios para correr Nginx. Esta tiene todos los archivos necesarios para correr Mongo. Esta, todos los archivos necesarios para correr Alpine, Node, Redis, etc. Entonces, básicamente las imágenes son, digamos que un conjunto de archivos que vamos a poder distribuir a través de Docker Registry. Y esas imágenes las utilizan los contenedores para correr sus procesos. Pero, bueno, vamos a correr ahora, lo que hicimos hace un momento fue correr, por ejemplo, cuando corrimos el contenedor de Nginx, esto, pues la terminal se quedó escuchando o se quedó atada a este contenedor. Entonces, ¿cómo puedo hacer para correr un contenedor que no esté atado a mi terminal? Podemos utilizar un flag que se llama D, que también funciona así, detached. Pero es más fácil escribirlo así. Menos D, Nginx, y ahí está. Lo que va a hacer es que va a mostrar el ID del contenedor. Y si escribo DockerPS, pueden ver que aquí sigue corriendo el contenedor. Digamos que corre tras bambalinas. Y ahora lo que vamos a hacer es que, bueno, aquí nos dice que está exponiendo el puerto 80, pero si yo hago una petición, por ejemplo, puerto 80, vemos que no pasa nada. Eso es porque tenemos que exponer el puerto que el contenedor está utilizando. Entonces, voy a borrar el contenedor. Primero lo tengo que parar para poder borrarlo. Entonces, vamos a utilizar el comando stop y le vamos a pasar el ID que está aquí. Ya que lo detuve, lo borramos. Ups. Ahí está. Y si escribo DockerPS, ya no hay nada corriendo. Y vamos a volver a correr Dockerron, menos D. Para publicar un puerto, le tengo que pasar el flag P y tengo que indicar qué puerto quiero publicar, que es el puerto 80 de Nginx. La imagen de Nginx. Ahí está. Si vuelvo a escribir DockerPS, podemos ver que aquí ya cambió esta parte porque ahora está exponiendo el puerto 80 a través del puerto 32,768. Entonces, si escribo curl localhost y escribo este puerto, ahí está. Ya tenemos un contenedor de Nginx que está escuchando peticiones. Entonces, ¿qué pasa si quiero utilizar otro puerto diferente que no sea este puerto que, aparte, Docker lo asigna de manera arbitraria? ¿Qué pasa si yo quiero utilizar el puerto 8080? Bueno, vamos a primero borrar este contenedor. Para borrarlo puedo utilizar directamente DockerRM. Pero nos va a decir que está corriendo. Si lo quiero eliminar, aunque esté corriendo, le pongo force y lo va a eliminar. Entonces, ya no hay contenedor corriendo. Ahora vamos a ejecutar Dockerron, menos D, para que esté en background, y menos P. Para publicar el puerto, lo quiero correr en el puerto 8080. Y es el contenedor de Nginx. Si vuelvo a hacer DockerPS, vamos a ver que ahora ya no está publicando aquí, en este puerto, sino en el puerto 8080. Dice, ejecuto curl localhost 8080. Vamos a ver que está funcionando. Publicar puertos es, indicamos el puerto en la máquina virtual y el puerto que está en el contenedor o al que el servicio escucha dentro del contenedor. En este caso, el servicio está escuchando peticiones en el puerto 8080 y queremos utilizar en la máquina virtual el puerto 8080. Y, bueno, ¿cómo podemos correr ahora contenedores interactivos? Ya vimos cómo correrlos en el background, que corran, que nosotros podemos estar corriendo otros comandos y el contenedor está corriendo aquí. Si queremos correr contenedores interactivos, tenemos que utilizar el tag it, interactive, tte, entonces, docker, run, tie, y luego, por ejemplo, como hicimos hace rato, con ubuntu y bash. Entonces, ya puedo escribir mis comandos, me voy a salir de aquí y si olvido poner, por ejemplo, la t o la i, entonces, no va a funcionar. Aquí no me aparece, ya no me aparece nada. Es interactivo, pero no me aparece nada porque ni siquiera me puedo salir del contenedor. Entonces, lo voy a tener que parar desde acá. Blocker.RM.Source. Y, ahí está. Ya está, ya liberé mi terminal. Entonces, para correr un contenedor interactivo, tienen que utilizar siempre el flag it. Y, bueno, hasta este momento hemos visto que se asignan nombres por default. Por ejemplo, en este caso, el contenedor de Nginx se llamaba zen.luinski. Creo que había otro contenedor acá que se llamaba malicius.macloid. Y, bueno, tiene nombres que asigna de manera arbitraria. Y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre a un contenedor. Así vamos a correr docker.ron.it. Y vamos a ponerle a este contenedor terminal. Y le vamos a llamar Ubuntu. Bueno, vamos a utilizar la imagen de Ubuntu. Y vamos a utilizar el comando de bash. Bingo bash. Ahí está. Y, por el otro lado, podemos ver que el nombre del contenedor se llama terminal. Aquí aparece terminal. Podemos correr otro contenedor, por ejemplo, docker.ron. Y le vamos a poner a este front. Y es un contenedor de Nginx. Y, bueno, vamos a, este no va a ser interactivo. Vamos a hacerlo detached. Ahí está. Si escribo docker.ps, podemos ver que el contenedor se llama front, de este lado. Entonces, así es como podemos asignar nombres a un contenedor. ¿Cómo podemos inspeccionar qué hay en un contenedor? Para eso podemos utilizar el comando inspect. Docker inspect. Y hace rato creamos un contenedor que se llamaba front. Ahí está. Docker front. Y vemos un montón de cosas aquí. Entre ellos, bueno, tenemos el estado del contenedor. Los comandos con los que se ejecuta el contenedor. En este caso es un script que se llama entry point. Está corriendo. Otra información de utilidad, por ejemplo, la IP del contenedor. Bueno, en general, la configuración de la red del contenedor. Su MAC address. Aquí está su IP otra vez, etc. Las variables de entornos que utiliza. Y bueno, es mucha información. Podemos utilizar también un flag que se llama format. Pero tienen que utilizar Go, el sistema de template de Go. Yo en lo personal me gusta utilizar GQ. Por ejemplo, lo que inspect y lo puedo pasar con un pipe a... Ah, no sé si tengo aquí GQ. No. Todo y un... No está. Ah, pero tengo que... No. No, no. Lo vamos a hacer después. Pueden utilizar, pueden pasar el pipe a GQ y o lo pueden usar a través del flag format para traer el valor específico que quieren utilizar. Pero bueno, esto es para revisar la configuración del contenedor. Ahora vamos a... Bueno, me gustaría saber si tienen dudas hasta aquí. Hay un montón. O sea, de dudas hay un montón. Pero creo que las que son... He estado revisando todas las dudas. Y lo que mayor conflicto les genera es la parte de cómo trabaja a nivel de red Docker. Creo que eso es como algo que todos hemos tenido. Cuando comenzamos es como una de las mayores dudas. O sea, cómo es posible, por ejemplo, que puedas correr diferentes... Por ejemplo, sabemos que... Toncap, ¿no? Si lo expones por HTTP, se expone sobre el 80. Entonces, pues, muchos han de decir, bueno, yo quiero correr tres Toncaps o quiero correr tres PHP o esto. ¿Cómo puedo hacer para exponer todas esas aplicaciones en mi misma máquina y que corran esto? Entonces, creo que ahí es como importante tal vez explicarles cómo funciona esa parte. Y la otra es como las consideraciones que se deben de tener al crear una imagen de Docker. O sea, por ejemplo... Todas estas cosas las vamos a ver. De hecho, vamos a ver, después de ver las imágenes y los volúmenes, vamos a ver el tema de las redes de Docker. ¿Cómo funciona eso? No, pues, sí. Entonces, como que todas las dudas son como más alrededor de eso y de cómo funcionan las prácticas para las imágenes y todo eso. Por ejemplo, preguntaban por allí qué beneficio había de que una imagen pese más y otra pese menos. En definitiva, o sea, no sé si tú no me dejarás mentir, pero es mejor que una imagen pese menos. Porque decía, bueno, los ejemplos son como cuando tienes, imagínate, no sé, un clúster de imágenes, o sea, de containers y si haces una actualización y tus imágenes pesan 2 gigas y tienes mil imágenes, o sea, esa parte de la descarga de las imágenes es como, pues, va a ser pesada, ¿no? Entre una, cuando una imagen, entre menos pese es mucho mejor, ¿no? O sea, como, y hay toda una serie de buenas prácticas alrededor y las pueden buscar como best practices to create image. Y creo que Docker incluso tiene sus propios lineamientos para eso y mucha gente para diferentes tipos de imágenes, que sí para Node, que sí para Python, que sí para Java, ha hecho como ciertas optimizaciones. Entonces, pueden checarlo allí. Sí, no se preocupen, eso lo vamos a ver en los siguientes, los temas que planeamos para el curso. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ir rápido. Todas esas dudas las vamos a ir resolviendo a través de cómo se va dando el curso. Creo que hasta este momento, bueno, ya vimos más o menos cómo correr con contenedores y vamos a explorar un poco más la parte de las imágenes. Y como ya vimos hace rato, cuando corrimos el contenedor Docker Images, pudimos ver la lista de imágenes que contiene nuestra máquina en este momento. ¿Y cómo podemos crear imágenes nosotros? Pues existen dos maneras de crearlo, a través de Docker Commit y a través de Docker Files. Entonces, vamos a utilizar primero Docker Commit para correr un contenedor después con esa imagen. Entonces, voy a utilizar Ubuntu, como lo hicimos hace rato, le vamos a poner el terminal. Bueno, aquí tenemos un error porque este contenedor ya existe. Entonces, lo voy a borrar. RM Terminal. Ahí está. Y voy a correr uno nuevo. Y voy a crear un contenedor, perdón, una imagen de Docker que contenga BIM. Ese es mi objetivo. Entonces, primero pues tengo que actualizar los repositorios. Y después tengo que utilizar AppGetInstallBIM. para ponerlo en el sistema operativo. Una vez que esté instalado, puedo, por ejemplo, correrlo. Ya está instalado. Me salgo del contenedor. Y después puedo utilizar el comando Docker Commit. Y vamos a ponerle install BIM, por ejemplo. Y nuestro contenedor se llamaba Terminal. Tengo que indicar el nombre del contenedor. En este caso era Terminal. Y a esta imagen la voy a poner. Vamos a ponerle Ubuntu BIM. Ahí está. Y se va a tardar unos segundos en crear la imagen. Ya está. Aquí está nuestra, el digestivo de la imagen. Si escribo Docker Images, podemos ver una nueva imagen que se llama Ubuntu BIM. Y después puedo utilizar el comando docker run menos it. Y en este caso ya no tengo que utilizar Ubuntu. Tengo que utilizar la imagen Ubuntu BIM. Y vamos a utilizar, vamos a utilizar BIM. Vamos a utilizar BIM en este contenedor. Ahí está. Y si escribo BIM, aquí aparece ya por defecto. Aparece instalado. Entonces, pues ya creamos una imagen pequeñita de Docker. Pero, pues, esta no es la manera más óptima de hacerlo. La manera óptima de hacerlo es a través de, como dijimos hace rato, a través de archivos de Dockerfile. Y vamos a crear un archivo de Dockerfile. Imagen BIM. Me voy a meter aquí. Imagen BIM. Y voy a crear un archivo que se llame Dockerfile. Y me voy a meter al archivo. Y vamos a utilizar una cosa que se llaman directivas. Cada Dockerfile puede utilizar diferentes directivas disponibles para crear las imágenes. La primera directiva que vamos a utilizar por defecto en la mayoría de todas las imágenes es FROM. Y en este caso, pues, no voy a utilizar DOC Ubuntu. Voy a utilizar Debian para cambiar un poco. Y podemos utilizar otra directiva que se llama RON, donde podemos correr comandos de bash. Entonces, voy a escribir apt-get update, que fue lo que hicimos hace rato. Y apt-get install-bim. Y ahí está. Esos son todos los pasos que hice para crear la imagen de BIM. Ahora, vamos a asegurarnos que esté bien. Vamos a utilizar el comando docker build para crear la imagen. Y le tengo que asignar con menos T el nombre de la imagen. En este caso, vamos a ponerle ubuntu-bim y le vamos a poner versión 2. Y finalmente, tenemos que indicar en dónde está el archivo de Dockerfile. Y como vemos, el primer paso es utilizar la imagen de Debian. La imagen de Debian yo no la tengo en este momento en mi computadora. Entonces, como no la tengo, Docker la va a descargar. Ya la descargó. Y después va a utilizar apt-get update para actualizar los repositorios. Y después va a utilizar apt-get install-bim para instalar BIM. Y una vez hecho eso, nos va a decir finalmente que creo una imagen con este ID y que creo un tag para esa imagen que se llama ubuntu-bim versión 2. Entonces, sí, ahora vuelvo a correr un contenedor docker que se llama ubuntu-bim v2 y utilizo bash. Vamos a ver que también... Que dice que si les puedo mostrar cuánto pesa, por ejemplo, esa imagen de BIM que acabas de crear. Claro que sí, docker images, imagen que creé, pues, a 165 megabytes. Y la otra, la que creamos primero, 164 megabytes. Diferencia en la instalación. Diferencia en la instalación. Exacto. Y, bueno, todo esto es a través de las directivas. Vamos a hacer un... Creo que podemos hacer un pequeño break, si quieren, para la gente que quiere ir a hacer pipí o algo así. Quieran tomar un café. Hagamos un pequeño break y regresamos en, ¿en qué? ¿Cinco minutos? Cinco minutos, yo creo que está bien. Vale. Entonces, nos vemos en un momento. Dice que consideraciones deberíamos tenerla de elegir una imagen de Docker en Docker Hub. Fecha de creación, etcétera. En mi parte, de mi parte, yo, Andrés y yo, por ejemplo, cómo la selecciono. Yo siempre las imágenes que ocupo de Docker Hub, las selecciono que sean oficiales. O sea, que sean como, por ejemplo, si voy a usar la de MySQL, que venga del repo de MySQL. Si voy a usar la de Postgres, que venga del repo de Postgres. Y eso, ¿por qué razón? Por temas de seguridad y ese tipo de cosas. O a veces, no sé, ¿tú qué opinas acerca de eso? Exacto. Para ocuparlas, siempre es algo muy importante que tienen que considerar cuando utilizan imágenes de Docker. Es que las imágenes provengan de un repositorio oficial. Eso es una cosa muy importante. Y la otra es, si no utilizan un repositorio oficial, entonces lo más importante es que revisen que por lo menos la organización o la persona que crea la imagen de Docker es una persona que tenga cierto prestigio. Una persona o una organización que sea reconocido, tiene que ser una, vean, cada cuánto se le da mantenimiento a la imagen. Si es una imagen que es muy nueva o si es una imagen que, pues, tiene dos años que no le dan mantenimiento. Y seguramente en este momento tiene un montón de hoyos de seguridad. Entonces, hay varias cosas que tienen que considerar. Si googlean, por ejemplo, Docker Images Best Practices, hay una guía de Google que es muy buena y que les va a dar un montón de recomendaciones acerca de eso. Pero, bueno, creo que ya vamos a continuar. Hace un momento creamos la imagen de Docker. Y, bueno, tengo aquí un documento pequeñito con los pasos que estamos haciendo para el curso. Obviamente, pues, no estamos improvisando. Y lo que estamos haciendo aquí es que, bueno, lo que queremos hacer aquí es que vamos a crear una imagen de Docker a través de una aplicación. Es decir, nosotros o generalmente lo que ustedes van a hacer es van a desarrollar una aplicación en PHP, en Ruby, en Java, en Python, Node, lo que ustedes quieran. Y generalmente lo que ustedes van a hacer es que van a querer empaquetar esa aplicación en Docker y después la van a querer subir al Docker Hub y después correrla en algún servidor. Pero específicamente ustedes van a crear una pieza de software. Entonces, vamos a crear un nuevo directorio que se llame imagen.go. Y en este directorio voy a crear un archivo, un script de Go. Vamos a ponerle, lo voy a nombrar server.go. Por supuesto, voy a utilizar B para pegar esto. Ok. Y, bueno, no hace más que exponer un servicio de HTTP que va a escuchar el puerto 80. Y cada vez que alguien emite un request, te va a decir el servidor, ha sido visitado tantas veces. Entonces, guardo mi script de Go y voy a crear un archivo de Dockerfile. Dockerfile, ya está. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a, bueno, lo voy haciendo paso a paso. De entrada, por ejemplo, este es un consejo que es lo que estábamos hablando hace un momento. Cuando estemos utilizando imágenes de Docker, lo que podemos hacer es, por ejemplo, Golang, Docker. El primer resultado casi siempre es Docker Hub. Entramos al resultado de Docker Hub. Y aquí, como pueden ver, es una imagen de un repositorio oficial de Docker. Docker, aquí pueden verlo en esta parte que dice Docker Official Images. Y, bueno, la versión que yo quiero utilizar no es la 15, pero es la 14. Y aquí pueden ver todas las versiones de la imagen que pueden utilizar. Entonces, 1.15, 1.0, 1, latest, 1.14, 1.147, alpine, etcétera. Entonces, yo solamente voy a utilizar Golang. Le vamos a poner 1.14. Y lo primero que quiero hacer es copiar el script que les mostré hace un momento. Entonces, el script se llama server.go. Y lo voy a copiar a un directorio que se llama app y a server.go. En este momento, o cuando Docker descarga esta imagen de Golang, este directorio no existe, slash app no existe en ese momento, pero Docker lo crea automáticamente. Entonces, no tengo que correr, por ejemplo, run mkdir app. No es necesario porque copy lo va a hacer por mí. Después, ¿qué quiero hacer? Quiero exponer, como lo dijimos hace rato, el puerto 80. Entonces, le pongo la directiva expose 80. Y después, quiero utilizar como working directory app. Es como si hiciera run cd app, pero es mejor utilizar working directory. Y después, ¿qué voy a hacer? Vamos a utilizar una directiva que se llama cmd, que lo que esta directiva indica es con qué script o con qué comando vamos a iniciar el contenedor. En este, bueno, este comando tiene dos tipos de argumentos. Puede ser un array con las opciones que vamos a utilizar. O puede ser sin array, pero vamos a utilizar, en este caso, este método, go, y después run, coma, y server.go. Esto equivale a que yo corriera en mi terminal go, run, server.go. Es lo mismo. Entonces, vamos a hacer esto. Es muy sencillo. Lo guardamos y después ejecutamos docker build, ups, menos t, que menos t es para proporcionar el nombre de la imagen y el tag. Le vamos a poner, en este caso, go y un bajo app. Y indicamos dónde está el docker file, dónde está el contexto. Está aquí. Y ahí está. La primera parte dice, sending build context to docker demon. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los archivos que estén en el directorio que estamos indicando aquí, todos los archivos que están ahí van a ser enviados directamente al docker demon. Docker demon los va a... Bueno, el cliente los va a mandar al docker demon. Este... El segundo paso es el... Como no tengo la versión de Golang, la va a descargar el docker. Entonces, aquí ya estamos descargando la imagen. Pues es un poco pesada. Ahí está. Luego, el siguiente paso es copiar el script. Ya lo copió. Después, cambiar de directorio. Ya quedó. Y, finalmente, indicar con qué comando se va a ejecutar este script. Que, básicamente, es el comando con el que vamos a iniciar el contenedor de docker. Después de eso, ya que tenemos la imagen, puedo utilizarla. Y aquí está. Go up. El tag es latest. Quiere decir que, por default, si no indico un tag, como lo estamos haciendo aquí, entonces, docker le va a poner latest. Yo puedo indicar, por ejemplo, versión 1 o 1 o lo que yo quiera. Pero, en este momento, solo estamos haciéndolo así. Ya tengo mi imagen de docker. Y lo único que me falta ahora es correr un contenedor para probarlo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir docker run. Y vamos a utilizar un flag que se llama d, que ya lo vimos, que es para que trabaje en modo background. Y vamos a publicar el puerto 80. Entonces, quiero que el puerto 80 también sea en mi máquina. Y utilice el puerto 80 del contenedor. Y vamos a utilizar la imagen go up. Ups. Go up. Y ahí está. Si escribimos docker ps para ver los contenedores que están corriendo, aquí vemos que el contenedor go up está corriendo y está escuchando peticiones en el puerto 80. Entonces, escribo curl localhost 80. Bueno, no es necesario esto. Aquí está. Has visitado este sitio una vez, dos veces, tres. ¿Qué es lo que vimos en nuestro script? Está aquí. Entonces, tenemos una aplicación de go corriendo con docker. Una parte muy importante de las imágenes de docker o de docker en general es el manejo de las variables de entorno. Entonces, para ello, voy a modificar un poco este script. Y voy a modificarlo para que este script acepte variables de entorno. Bueno, porque qué tal si quiero que el servicio corra en un puerto diferente al 80. ¿Qué pasa si quiero que corra en el puerto 3000? ¿O qué pasa si quiero que corra en el puerto 8080? Entonces, bueno, tengo aquí un pequeño script modificado. Que es este que está aquí. Vamos a copiarlo. Y ya lo tenemos aquí. Lo pegamos. Y, bueno, aquí está la parte del puerto. Tengo que pasarle este flag. Bueno, este recibe un, utiliza un flag que se llama puerto. Por defecto el 80, pero podemos indicar desde el script qué puerto queremos utilizar. Y para eso, bueno, vamos a modificar otra vez el docker file. Ups. Docker file. Ajá. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar un, la directiva de cmd de manera diferente. Porque vamos a borrarla y vamos a utilizar cmd. Bueno, primero, emf. Y con emf puedo declarar variables de entorno en mi contenedor. Vamos a declarar una que se llama app-port igual a 80. Y después vamos a utilizar otra vez el comando cmd. Y, en este caso, para utilizar variables de entorno en la directiva cmd, tengo que utilizar un grapper que se llama, bueno, un grapper, y para poder interpretar estas variables de entorno. Y, bueno, entonces, en este caso utilizo sh y el comando lo escribo aquí, gorunserver.go. Y el flag que le indicamos en el script de server.go se llama puerto. y aquí indicamos app-port. Y ahí está. Entonces, ahora vamos a volver a construir la imagen. En este caso, pues, vamos a ponerle, no le vamos a poner versión 1 o versión 2, vamos a ponerle variables emf para indicar que es el que utiliza las variables de entorno. Entonces, ya está corriendo, ya lo tiene aquí. Y ahora vamos a, ya está la imagen, ya está creada, vamos a verla, lo que es images. Y aquí vemos el repositorio, se llama goapp, lo mismo que en la imagen pasada, pero ahora el tag que utilizamos es emf. Aquí está, está creada 11 segundos, hace 11 segundos. Y ahora vamos a correr ese contenedor con docker run, menos de, bueno, creo que tenemos aquí unos contenedores que están corriendo. Vamos a borrarlos. Docker rm force. Y ya nos deshicimos de este, ya está, ya podemos utilizar el puerto 80 otra vez. Utilizamos docker run en detach mode. Y vamos a publicar otra vez el puerto 80, que es el que estamos utilizando. Vamos a ponerle un nombre, vamos a asignarle el nombre de goemf y estamos utilizando la imagen llamada goapp.emf con el tag emf. Lo corremos, vamos a ver, aquí ya está corriendo. Y si volvemos a ejecutar cool localhost, ahí está el contenedor funcionando. Entonces, ya parametrizamos el puerto en el que va a escuchar este servidor. Vamos a borrar este contenedor y vamos a recrearlo. Y le vamos a pasar una variable de entorno para indicar que ahora queremos correrlo en otro puerto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar otra vez el comando docker run en detach mode. Pero ahora vamos a utilizar el puerto 8080. Ok, y para eso le vamos a utilizar el flag menos e, que es para pasar variables de entorno. Y la variable de entorno que, bueno, vamos a, la variable de entorno que utilizamos hace un momento era la variable de entorno app y un bajo port. Ok, esta es la variable de entorno, esta que está aquí. Y, bueno, lo vamos a utilizar esa y un bajo port. Y le vamos a asignar el puerto 8080. Vamos a ponerle un nombre que se llame go-env8080. Y estamos utilizando el, la imagen llamada go, otra vez, go-env8080. Ya tenemos un contenedor corriendo en el puerto 8080. Vamos a borrarlo. Debe estar aquí. Este que está aquí. Vamos a copiar. Lo que es rm, force. Ahí está. Vuelvo a intentarlo. Tengo que borrar este contenedor que ya había creado y que no funcionó. Y ahora sí. Ya está corriendo. El puerto 8080. Aquí aparece corriendo. Y entonces, ahora sí, hacemos una petición en el localhost, en el puerto 8080. Y aquí está pasando algo. Lo que es. Localhost. Vamos a ver el código. Ok. Vamos a ver el código del docker port. Está bien. Go-run-server.go. Puerto. Appport. Igual 80. Ajá. Se ve bien. Docker.ps. Ah. Una manera. Bueno. Una de las maneras que van a utilizar muchísimo para hacer el troubleshooting de contenedores. Es utilizar docker logs. Y para eso le tienen que pasar el ID del contenedor. Aquí está. El problema es que creo que nos faltó cambiar un poco el código. Creo que no estaba cambiando. No se cambió el puerto aquí. Entonces, v-server.go. Ajá. Puerto. El 080. Ajá. Y. Lo tenemos acá. Dogel file. Go. Ajá. Server. Run. Puerto. Appport. Ok. Eso está bien. Appport. ¿Cómo lo corrimos? Appport. Ajá. Ah. Tenemos que cambiar. Creo que tenemos que volar esta parte. Visit Dockerfile. Ok. Expose. Bueno, ya no sería necesario. Emp 8080. Vamos a correrlo así. Dops. Sí. Vamos a borrarlo. No. Krm. Force. Bien. Volvemos a construir el contenedor. Perdón. La imagen de Docker. Ahí está. Y. Vamos a correrlo. Vamos a ver si corre. Vamos a correr. Curl. Otra vez. No. No está funcionando esto. Ok. Ah. Dicen por ahí, por el chat, que el, este Go, que el servidor de Go corre sobre el 80. A ver. Intentémoslo. Le cambiamos al 80 y estamos en vivo, amigos. A pesar de que escribimos nuestro script para, para esta, este, para esta sesión, nos están saliendo uno que otro error. Pero, pero, ah, sí, creo que sí, sí, copié bien el código, pero no está, no está jalando el broker file. Ah. Ah. Ok. Pero tu código dice que en el 80 y tú lo estás poniendo en el 80. ¿Perdón? Vi que tu código lo expone el servidor en el 80 y lo estás exponiendo en el 80, 80, ¿no? O sea, la aplicación en el Docker file. Ponle ahí el 80. ¿Aquí? Ajá, sí, ajá, en ese ponle el 80, ajá. Ah, sí, bueno. A ver si funciona, digo. A mí lo voy a hacer. Sí, perdón, amigos, estamos un poco, un poco despistados el día de hoy. Vamos a correrlo otra vez, pero, en este caso, perdón, vamos a tener que quitar este flag, porque ya nos está, ah, no, B, 80, 80, y vamos a tener que quitar este, porque nos está haciendo un poco de ruido. Curl, ya nos está en el 80. Ok. Bueno, ahora sí funcionó, pero ya no le cambiamos el puerto. El tema, bueno, el tema central es que expusimos una, podemos exponer una variable de entorno. Voy a borrar, voy a volver a recrearlo y les voy a enseñar eso de otra manera. Entonces, vamos a utilizar force y otra vez run. Aquí voy a utilizar e, app-port, vamos a ponerle 80, y lo ponemos así, y si ya se ha ocurrido el contenedor, puedo inyectar un proceso con el comando exec, aquí, y lo que estoy haciendo es inyectando un proceso de bash en el contenedor, y aquí, por ejemplo, si escribo ps-outs, podemos ver que está corriendo el contenedor de, perdón, el comando de go, aquí está go, run, server, etcétera, estamos corriendo bash, ps-outs, pero lo más importante es esta, que está aquí, emp, nos muestra todas las variables de entorno que está utilizando el contenedor, y en este caso, podemos ver aquí que está utilizando hostname, pwd, home, golang, y entre esas está la variable de entorno que se llama app-port igual a 80, que es la que le pasamos a través de este comando. Entonces, pues esa es una manera de pasar variables de entorno, y a lo mejor, bueno, para ir un poco más rápido, seguramente muchas personas de ustedes que están trabajando con go, se habrán dado cuenta que ejecutar el comando go run directamente en un contenedor en producción, pues no es lo ideal. ¿Qué vamos a hacer entonces para correrlo o para crear un binario a través de eso? Bueno, lo más importante es que, como lo mencionamos hace un momento, las imágenes de Docker tienen que ser lo más ligeras posibles. Entonces, para eso vamos a utilizar un Docker file que se llama multistage, multistage, y bueno, voy a borrarlo aquí, lo tenemos justamente aquí. Ok, aquí está, y lo voy a copiar, el código, y vamos a pegarlo aquí. Aquí, golang, como vemos, tiene dos directivas from, y eso es porque esta es la primera fase, primera fase, y básicamente lo que estoy haciendo es poniendo dos, digamos que dos Docker files dentro de uno. Y en el primero, lo que voy a hacer es utilizar el comando go build para construir este servicio, y después vamos a utilizar otro Docker file, y vamos a utilizar Alpine, y bueno, a lo mejor yo creo que varios de ustedes ya conocen Alpine. Alpine es una distribución de Linux que es muy ligera, y se utiliza mucho en Docker, porque, pues, es muy segura, es muy ligera, creo que pesa apenas no más de 30 megabytes o algo así, y es perfecta para mints de producción. Entonces, lo que hacemos es, dentro de Go, bueno, utilizando la imagen de Go, construimos el servicio, y después en el segundo Docker file, utilizamos Alpine, y copiamos desde este primer Docker file, o de esta imagen resultante, copiamos el binario, en este caso se llama server, y lo metemos aquí. Y entonces, bueno, aquí vamos a poner también por default el puerto 80, lo guardamos, y vamos a construirlo otra vez, Docker build, menos T, y le vamos a poner go app, y le vamos a ponerle multi, y ahí está. Entonces, en este momento está copiando los archivos, perdón, está copiando los archivos, el archivo de server.go, lo está compilando con go build, y está generando el archivo binario server, y después, en la segunda fase, está utilizando Alpine para crear el servicio, y bueno, si vemos con el comando Docker images, qué está pasando, podemos ver que, por ejemplo, la imagen que utilizamos de go, al principio, en el Docker file que utilizamos al principio, nos resultó una imagen de 810 megabytes, o sea, casi un gigabyte, y únicamente, utilizamos un pequeño script de go, como lo vieron hace un momento. En este nuevo Docker file, estamos creando una imagen nueva, que prácticamente hace lo mismo, y tiene el mismo código de go, y únicamente utiliza 13 megabytes de tamaño. Entonces, esto, ¿por qué es importante hacerlo, o tratar de utilizar imágenes de Docker ligeras? porque cuando ustedes descarguen imágenes de Docker desde el registry, consideren que esa imagen va a utilizar recursos de red, entonces, no es lo mismo descargar, obviamente, un gigabyte, una imagen de un gigabyte, a descargar una imagen que solamente ocupa 13 megabytes, lo cual, pues, ocupa espacio, bueno, recursos de red, y ocupa espacio de disco. Entonces, al hacer las imágenes más ligeras, podemos ahorrarnos esos recursos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pues, hay varias dudas, pero, bueno, básicamente, en esta parte, dice que si multistage, es crear varios contenedores al mismo tiempo, es lo que están preguntando, de esta parte de multistage. Sí, multistage es crear imágenes, imágenes con diferentes, digamos, fases dentro de un mismo Dockerfile. Entonces, como lo vimos hace un momento, cuando creamos las primeras versiones de la aplicación de Go, GoApp, la aplicación, bueno, utilizamos solo una fase, y cada, cada vez que creamos esta imagen de Dockerfile, pesa 810 megabytes. Cuando queremos utilizar multistage, lo que podemos hacer es que podemos utilizar diferentes bases, bases de imágenes de Dockerfile. Por ejemplo, utilicé la imagen de Go, para compilar y crear un archivo ejecutable. Solo necesito ese archivo ejecutable para correrlo en un contenedor. No necesito toda la librería de Go, no necesito nada más, solamente necesito eso. lo copio y luego lo traigo a una nueva fase, que en este caso utiliza Alpine. No es como que se corran varios contenedores. De hecho, si vemos aquí, por ejemplo, en esta lista de pasos que utiliza para crear esta imagen de Docker, pueden ver que dice step 1 de 10 y tiene una ID aquí. Cada vez que ejecuta un paso, cada paso es ejecutado por un contenedor de Docker. Y ese contenedor de Docker crea la capa de la imagen, y después ese contenedor de Docker se borra y se va. Después el siguiente contenedor de Docker corre esta sentencia, y crea esta capa. Entonces, recordemos que las imágenes de Docker se forman de diferentes capas. Entonces, una vez que todos los pasos han sido creados, todas estas capas son añadidas a la imagen de Docker. Lo que tiene el multistage es que únicamente conservamos las capas de la última etapa del Docker file, que en este caso es esta que está aquí. Entonces, todo lo que pasa en esta etapa o en esta fase no va a pertenecer a nuestra imagen Docker final, a menos que lo indiquemos explícitamente, como lo hacemos con el comando, perdón, con la directiva copy, que sí estamos trayendo archivos desde esta fase. Entonces, todas estas capas que se generaron no van a pertenecer a mi imagen final, y por eso pesa 13 megabytes nada más, en comparación de las otras, que pesan 810 megabytes, porque estamos utilizando alpine. Como si me quiera amar así de última manera, que es como que desechas los pasos anteriores, como nos estabas explicando, y solamente te quedas con el producto del último paso. Y ya. O sea, como que, y eso está muy cool porque de hecho fue, era algo como, podríamos decirlo, que era algo que estaba perjudicando, o que tomó relevancia cuando se comenzaron a orquestar los containers, porque manejar una, o sea, manejar tres o dos imágenes, pues tal vez no suena complicado, pero si ya lo llevamos a un volumen de mil imágenes hacia arriba, donde los releases son cada dos o tres horas, y donde, o diario, el almacenamiento de toda esa información, como decía Andrés, representa costos para el tema de, pues el almacenamiento, ¿no? Entonces, esa fue como una manera de ayudar a solventar esa parte, además de que también hace un proceso mucho más ágil y ligero. Entonces, pues está, está cool esa parte. Y para lo del tema de, de Go, de la, del script, era porque básicamente, pues como está carcodeado el puerto, pues no lo podemos modificar, ¿no? Pero si, si ustedes en cualquier tipo de lenguaje que usen, Python, Node, o lo que sea, lo que usan para leer una variable de entorno en el lenguaje que sea, y le pasan esa variable de entorno como le estaba pasando a Andrés, la, la toma la imagen automáticamente, porque lo que hace esa parte es, pues, inyectar la variable de entorno dentro del contenedor, y ya, básicamente. Bueno, como nosotros nos quedan, eh, 15 minutos, bueno, 20 minutos, pero los últimos como 5 minutos vamos a, a lo mejor resolver algunas dudas y decir cuáles son los siguientes pasos para el, eh, el curso. Vamos a ver rápidamente el tema de los volúmenes, y para ello vamos a correr un contenedor nuevo, vamos a simplificar esto, vamos a correr un contenedor nuevo, vamos a utilizar un contenedor interactivo, y por eso le estoy pasando la variable, perdón, parámetro IT, y vamos a utilizar una flag que se llama menos V, que con este flag estoy indicando que estoy montando un volumen, y vamos a ponerle así, directorio, sí, en dentro del contenedor, quiero que ese directorio, llamado directorio, vamos a ponerle otro nombre, eh, aplicación, que ese directorio, que se llama aplicación, eh, que se quede guardado, o esté sincronizado con nuestro, file system del host que está corriendo, eh, docker, y, eh, la imagen de Ubuntu, vamos a utilizar Ubuntu, y quiero correr este contenedor con bash, así, eh, le damos enter, y, ¿qué va a pasar? bueno, estoy dentro de mi contenedor, eh, si entro a, cd, aplicación, podemos ver que es un directorio vacío, puedo crear, algunos, eh, directorios, o, o archivos, voy a crear un archivo que se llame, eh, prueba, y un bajo, un dos tres, otro directorio que se llame, este, dir, y un bajo, eh, docker, ok, y, desde, eh, bueno, desde otra terminal, vamos a, eh, inspeccionar ese contenedor, eh, ese es el contenedor, el que acabamos de correr hace 37 segundos, y vamos a utilizar el comando docker inspect, como lo vimos hace rato, para ver la información del contenedor, y vemos que, por ejemplo, está montando el volumen, que indicamos, de aplicación, en nuestro, ah, en nuestro host, y, todos los volúmenes, imágenes, y, eh, todo lo que maneje el docker daemon, se encuentra, dentro del directorio, en nuestro host, en bar lib docker, y, pues, aquí en este caso, pues, es, eh, volumes, y el id del volumen que está montando, y, para revisar esto, tengo que hacer, eh, root, si entro aquí, vamos a ver que, eh, están, los, ah, el archivo que creamos, y el directorio que creamos, ok, ah, pero, esto, lo hace docker automáticamente, así, porque, eh, cuando no indicamos, bueno, existen dos tipos de volúmenes, un tipo de volumen que se llama, bind mount, que lo vamos a ver en un momento, y, eh, los volúmenes regulares docker, si no utilizamos bind mount, entonces, docker crea un volumen, lo administra, y, aquí está, se encuentra en, en los archivos de configuración de, ah, de docker, y, bueno, vamos a, ah, parar ese contenedor, nos salimos de aquí, y ahora vamos a poner un contenedor, que se, que utiliza el método bind mount, y, únicamente, representa, eh, pues, indicar, que el directorio queremos que monte, en, dentro de nuestra, de nuestro host, nosotros, hace un momento, eh, no indicamos eso, únicamente indicamos que, dentro del contenedor, eh, el directorio de aplicación, eh, lo queremos montar como volumen, ahora queremos indicar, vamos a correr el mismo comando, pero, en este momento, quiero, por ejemplo, utilizar este, eh, este directorio, home, vagrant, image, y un bajo, go, eh, para, eh, montar, montarlo en mi contenedor, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues, tengo que pasarle todo el directorio absoluto, así, no puedo hacer esto, por ejemplo, punto, porque eso no es válido, ah, puedo hacer esto, por ejemplo, también eso es válido, puedo utilizar la variable entorno, pwd, o puedo utilizar todo, eh, la dirección absoluta, hagámoslo de esta manera, luego, lo volvemos a montar, ahí está, ahí estamos dentro del contenedor, y después, ah, vamos a inspeccionar, el contenedor nuevo que creamos, fue creado hace nueve segundos, y si escribo docker inspect, ups, ahí está, vamos a ver que, ah, el volumen, ahora está montado, no está montado en, ah, bar, lib, docker, volumes, etcétera, está montado en, ah, home, background, imagen, y un bajo, go, entonces, ah, si voy aquí, eh, aplicación, podemos ver los archivos que teníamos ahí, voy a crear uno nuevo, que se llame, eh, archivo, desde, docker, y vamos a ponerle algo, ah, hola mundo, archivo del docker, ahí están, ah, me salgo del contenedor, y ya estoy en el host otra vez, y si listos los archivos, podemos ver que, ah, aquí está el archivo que creamos, dentro del contenedor, archivo del contenedor, entonces, eh, tenemos dos maneras, eh, generalmente utilizamos bind mount, cuando queremos, eh, montar archivos de configuración, ah, podemos tener un ejemplo, me gustaría, ah, crear, vamos a poner un ejemplo un poco más práctico, eh, vamos a hacer un, ah, un archivo que se llame index.html, y en ese archivo de index.html, vamos a ponerle, eh, hola, de este, eh, docker, caritas felices, lo guardamos, y, que queremos pasarle ese archivo, a, un contenedor de nginx, para que cuando alguien haga un request a nginx, ah, pueda ver, eh, el contenido de ese archivo, entonces, lo que voy a hacer, es que voy a utilizar el comando locker, run, un, bueno, primero voy a ver, que no haya nada corriendo, en el puerto 80, está este, vamos a borrarlo, docker.trm, force, porque está corriendo, ya está, docker.ps, ups, ya no hay nada, ah, bueno, ahora vamos a escribir docker, run, menos d, y, le vamos a pasar el nombre, eh, vamos a ponerle el servidor, nginx, y vamos a montarlo, ah, lo que tenemos aquí, eh, en, index.tml, lo vamos a pasar a, eh, por defecto, en nginx, bueno, esto se los puedo enseñar en la documentación, si vamos a, a la imagen, nginx, eh, del repositorio oficial del Docker Hub, nos, nos enseña, cuáles, eh, son los archivos que tienen que montar, para poder, eh, eh, mostrar, un servidor web, o el contenido de un servidor web, y, eh, debe ser algo así como, usr, share, aquí está, entonces, aquí dice que, tengo que montarlo, aquí mismo, entonces, eh, pues, yo le voy a hacer caso, y voy a montarlo, así, y, bueno, aquí tiene un flag, que se llama, ro, y significa, read only, es más que eso, ah, nginx, .html, y, bueno, vamos a dejarlo así, ah, vamos a exponer el puerto, 80, como lo hicimos hace rato, y, vamos a correr el contenedor de nginx, ahí está, la uso fs, y, tenemos, el servidor de nginx corriendo, y, si hacemos un curl, en localhost, ahí está, hola desde locker, entonces, ah, porque, eh, esto funciona así, y vamos, si, eh, exploramos un poco, la configuración de nginx, de este contenedor, vamos a utilizar bash, por ejemplo, para acceder, cat, etc, nginx, comp, y, por aquí está, y, aquí está, aquí dice que va a servir, todo lo, el contenido que esté, en este directorio, y, pues, por eso tuvimos que, de hecho, si, si mostramos, este directorio, podemos ver que está, eh, están los archivos que, montamos desde nuestro host, y, por eso, pudimos, mostrar este archivo de nginx, que está aquí, y, bueno, eh, también podemos utilizar volúmenes, antes de usar, bueno, en este momento, solo hemos utilizado, eh, el comando docker run, pero, podemos también hacer uso, del comando docker volume, y docker volume, eh, nos muestra, los volúmenes que, eh, tenemos en nuestro, en nuestra máquina, en este momento, podemos, por ejemplo, crear, un volumen nuevo, con docker volume, a create, vamos a, por ejemplo, si queremos utilizar una, base de datos de postgres, seguramente queremos utilizar un volumen, para, persistir la información, eh, la base de datos, eh, le ponemos volumen, postgres, ahí está, ya lo creé, si, lo listo, aquí está, volumen postgres, después, vamos a utilizar docker, eh, run, menos d, a este contenedor, le vamos a poner, postgres, de b, y, eh, vamos a, utilizar, eh, el, el, comando b, y le vamos a pasar, este volumen, se llama, eh, volumen postgres, y, se lo vamos a pasar a, si no saben a dónde pasárselo, no importa, pueden ver la documentación, se van a, el, la página de docker hub, y, buscan, el, eh, el, el opositorio de postgres, fíjense que sea el oficial, docker, official images, y, por aquí, eh, en alguna parte de la documentación, les va a aparecer en donde tienen que montar el volumen, y, en este caso, por ejemplo, puedo escribir volumen, y, aquí está, el volumen, lo tengo que montar, aquí, entonces, copio esta parte, y, obviamente, a esta base de datos, le tengo que pasar, cuál es el password que quiero utilizar, en este caso, ah, vamos a utilizar, este, eh, password, se va a llamar, eh, root, vamos a decir, postgres, y, ahí está, creo que es todo, vamos a correrlo, como no tiene postgres, eh, descargado, lo va a descargar en este momento, y, eh, bueno, una vez descargado, eh, vamos a ver qué hace, eh, si vemos el código fuente, de esta, eh, esta, eh, imagen de Docker, eh, cuando le das click, al, a los tags, te manda directamente, al código fuente, entonces, tú puedes saber, qué está corriendo, a, este contenedor, otras bambalinas, y, el entry point, lo que hace, básicamente, bueno, tiene aquí un montón de, de código de bash, pero lo que hace es, inicializar una base de datos, y, una vez que está creado, eh, podemos acceder a, aquí, eh, bueno, podemos utilizar el, el contenedor de postgres, Docker, respect, ups, esto, aquí está, y, si vemos en la parte de mounts, vemos que está utilizando, el volumen que nosotros le asignamos, y, eh, pues, está utilizando como, eh, como destino en el contenedor, eh, el directorio de, eh, la base de datos de postgres, entonces, tenemos una base de datos que, y, eh, si accedemos, y borramos el contenedor, y lo volvemos a montar, el volumen va a seguir ahí, y, bueno, vamos a, vamos a tener que cortar aquí el curso, pero, en la siguiente sección, vamos a terminar de ver los volúmenes, y vamos a ver la sección de, eh, network de Docker, Docker, y, también, eh, Docker Compose, y en los ejemplos de Docker Compose, vamos a, eh, pues, vamos a trabajar con, eh, pues, con una base de datos, vamos a trabajar con, eh, eh, estábamos pensando hacerlo con WordPress, porque, pues, todo el mundo conoce WordPress, más o menos sabe cómo funciona, en vez de hacer un script o algo que no sabemos qué hace, mejor utilizamos una imagen de WordPress, y, con eso podemos explicar cómo funciona también las redes en Docker, vamos a explicar cómo funciona, eh, los volúmenes, específicamente con Docker Compose, y, ah, cómo construir imágenes desde Docker Compose, eh, y cómo utilizar diferentes ambientes o diferentes, variables de entorno de acuerdo a un ambiente, producción, staging, etcétera. Y, bueno, eh, creo que voy a regresar a la presentación que estamos poniendo. Ah, me gustaría decirles que Docker dice en su vida, bueno, les dejo, eh, algunos datos, eh, les dejo mi correo, si tienen dudas, si necesitan ayuda con, a sus aplicaciones de Docker, les dejo mi cuenta de Twitter, eh, les dejo, eh, la página de, donde estamos llevando los, donde vamos a poner los laboratorios, eso es muy importante, tenemos una página que se llama, Tlaloc.io, que, vamos a ayudar aquí, eh, este es el que está activo en este momento, si entramos al, al curso de, de Docker, vamos a ver los temas que vimos hace un momento, eh, esta parte de presentación, pero todos los demás es la instalación, correr contenedores, las imágenes, eh, los volúmenes, eh, y nos faltó la parte de network, pero, este, vamos a poner unos laboratorios aquí, entonces, van a dar, van a darle click, y van a ver, este, laboratorios de Catacoda, donde ustedes puedan, este, escribir los comandos, eh, entonces, no necesitan hacer, instalar nada en su computadora, todo puede ser en línea, los vamos a habilitar, eh, a partir de, la siguiente semana, entonces, eh, para que ustedes puedan ir practicando los comandos que acabamos de ver, ah, y después, el sábado, que veamos, los, eh, el otro temario, que es, ah, la parte que les comenté de Docker Compose, aquí está, eh, toda esta parte, vamos a subir después los laboratorios que correspondan a esa parte, eh, pero bueno, eh, nos faltó un poquito de tiempo para terminar, eh, vamos a continuar en la siguiente sesión, vamos a tratar de hacer un poco la sección de preguntas menos extensa, vamos a dejarlas para el final, pero no se preocupen, vamos a mandarles aquí los, eh, el link para los comandos y también, eh, los, eh, los laboratorios, les avisamos, les mandamos un mensaje por aquí, cuando estén los laboratorios disponibles, para que puedan, este, utilizarlos, eh, en su casa, y, bueno, creo que eso es todo, de mi parte, eh, pues, eh, sería, eh, pues, hasta aquí llegaría el curso del día de hoy. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video, recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte, y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.